Porque ellos no quieren que se revuelvan las cosas y no quieren que usted sepa y no quiere que usted piense y no quieren que ustedes reflexionen y no quieren que ustedes sean libres, no quieren, no les conviene. Bien, escuchen el reportaje que publicó la televisión cubana respondiéndole a la presidenta de Bolivia cuando rompió relaciones con Cuba, restregándole en la cara todo lo que ha hecho Cuba por el pueblo boliviano. Pero tuvieron un pequeño error, dijeron la cifra en dólares que ha gastado la dictadura cubana en Bolivia, donando salones de operaciones, donando no sé qué, caballero donando, ¿qué país dona qué? Si tiene los hospitales llenos de cucarachas, si los baños de los hospitales cubanos están muriéndose de asco, señores, que no hay un toilet que descargue, que tenga tanque, que tenga conexión de agua dentro de los hospitales. No hay una maldita ducha que tú te puedas bañar, no hay un azulejo limpio, no hay un aire acondicionado que sirva, no hay un techo entero. Pero señores, y dicen los dictadores en la voz de sus voceros, de sus loros parlanchines que son los periodistas cubanos, los periodistas que les sirven a la dictadura cubana, dicen que gastaron 200 millones de dólares, 200 millones de dólares en ayudar al pueblo de Bolivia. Ese balcón que se cayó se arregla con unos cuantos miles y cada edificio se arregla con unos cuantos miles. ¿Tú no me crees a mí? ¿Tú quieres oírlos a ellos? Pónmelo ahí, Sandy, por favor. Damos lectura a una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuba rechaza pretextos de autoridades golpistas de Bolivia para suspender relaciones diplomáticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia hizo pública la decisión del gobierno golpista de suspender las relaciones diplomáticas con la República de Cuba, alegando que el gobierno cubano ha afectado de manera sistemática la relación bilateral y ha sido hostil hacia las autoridades bolivianas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza categóricamente las infundadas acusaciones del gobierno de facto boliviano. Desde su irrupción violenta en el poder, el 12 de noviembre de 2019, miembros del gobierno de facto de ese país desarrollaron acciones sistemáticas para deteriorar y entorpecer las relaciones bilaterales con Cuba. Las autoridades actuantes desplegaron una feroz campaña de mentiras y tergiversaciones contra Cuba, en particular contra la cooperación médica cubana que incitó públicamente a la violencia contra nuestro personal de la salud e incluyó allanamientos y registros brutales, ilegales e injustificados, acusaciones falsas y detenciones de colaboradores cubanos. Tan temprano como el 14 de noviembre de 2019, solicitaron a Cuba retirar a su embajador, quien regresó definitiva y honrosamente a La Habana el 7 de diciembre, después de haber garantizado y ejecutado impecablemente el retorno seguro del último de estos, con riesgos significativos para el personal diplomático que organizó y acompañó los desplazamientos de los colaboradores por zonas de peligro. Entre el 15 y el 20 de noviembre, de forma unilateral, la Cancillería actuante retiró a todo el personal diplomático boliviano acreditado en Cuba. El mismo día 14, la llamada Ministra de Comunicación emitió calumniosas declaraciones contra el personal diplomático cubano y sus familiares, que incluyeron ofensas al embajador cubano y a los falsos médicos cubanos, desconociendo la labor altruista y profesional de nuestro personal de salud. De manera calumniosa, en este mensaje se afirma que el 80% de los fondos de la Brigada Médica de Cuba en Bolivia se transferirían a nuestro país para financiar el castrocomunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo. Como denunció oportunamente la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba el 5 de diciembre de 2019, el llamado Ministro de Salud exagera descaradamente el monto de los estipendios de los especialistas médicos cubanos, en realidad inferior al de los médicos generales bolivianos. Y oculta que Cuba no recibió un centavo de beneficio de esta cooperación. El dinero devengado por la Brigada Médica Cubana en Bolivia no se transfirió nunca a Cuba y se utilizaba para cubrir los gastos de los colaboradores en ese país. El presupuesto de la Brigada Médica Cubana era aprobado cumpliendo los procedimientos bolivianos para su asignación, incluidos los trámites parlamentarios correspondientes, y era debidamente auditado por el Ministerio de Salud de Bolivia y otras autoridades. No acostumbramos a divulgar lo que nos cuesta la cooperación médica con países, porque nuestro pueblo, pese al bloqueo y las dificultades económicas, lo asume con generosidad y altruismo como un deber que ha de cumplirse con modestia. Pero las injusticias preferidas nos obligan a revelar que la cooperación médica con Bolivia se inició en 1985 con la donación de tres salas de terapia intensiva para hospitales pediátricos. Desde el año 2006 hasta el año 2012, Cuba asumió todos los gastos de la cooperación con Bolivia por valor de más de 200 millones de dólares anuales, lo que incluyó equipamiento médico... Para ahí, 200 millones de dólares anuales, me quedé corto. Del 2006 al 2018, al 2019. Señores, ¿por qué ese dinero no se invierte en Cuba, en la gente, los cubanos de a pie, en los que defienden la revolución, en los que va el primero de mayo, en usted, Ciberclaria? ¿Por qué no lo invierten en ustedes? Ah, no. Dice que lo van a invertir en Bolivia, ayudar al pueblo boliviano y el pueblo cubano. Los niños cubanos son aplastados por balcones que se caen. Señores, esto no hay más nada que explicarlo. Aquí no hay más nada que demostrar. Aquí está todo claro. Claro, usted siga pensando como usted quiera pensar. Pero sienta dentro suyo si esto es lo justo para sus hijos. Si por su cobardía, si por usted no tener el coraje de tomar las riendas de su vida, usted va a dejar esclavizado a su hijo en el futuro. Y usted lo va a enseñar a ser una persona que obedece y que sigue en la miseria y que sigue gritando consignas frías y que sigue a falsos líderes, a falsos mesías. Dígame usted si eso es lo que usted quiere para su hijo. A lo mejor usted tiene 60, 70 años ahora mismo. Usted lo ha hecho todo o no ha hecho nada porque no ha podido hacerlo dentro de Cuba. Los niños que tienen 10, 11, 12 años no tienen por qué pagar su cobardía. Piénselo, 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 porque el cambio es ya. Es hora de un cambio. Es hora de que el pueblo de Cuba, al menos por dignidad, abra los ojos y vea que tanta miseria no es normal en el mundo, no se diría así. Hay muchos pueblos que viven con miseria, pero la mayoría son socialistas, son comunistas, son mentes retrógradas, que siguen creyendo que el comunismo es la solución para sus males y lo que no se acaban de dar cuenta es que son la desgracia del siglo. El cambio es ya. Sube tu video, ponle el hashtag el cambio es ya y aprendete la canción. Cambio, el cambio es ya, 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 ya.